emiratos árabes unidos es uno de los destinos más codiciados en el mundo cuando escuchamos nombrar dubai es inevitable no pensar en lujos oro millonarios y dinero mucho dinero pero es cierto todo lo que escuchamos acerca de este destino como quisiera estar grabando este vídeo en dubai dubai es uno de los lugares más excéntricos y lujosos en el mundo las noticias y su fama nos han forjado creencias cerradas acerca de este destino creencias que principalmente tienen que ver con el lujo y el dinero por eso en el vídeo de hoy te voy a contar todas esas creencias cerradas que tenemos acerca de este destino y si es eso es cierto que necesitamos ser millonarios o tener muchísimo dinero para llegar hasta allá bienvenidos a un nuevo vídeo para quien no me conozca mi nombre es brian y en este canal doy tips recomendaciones presupuestos y además de eso cuento mis experiencias viajando para ayudarte a planear tu viaje de una forma más sencilla y más económica si estás interesado o interesada en todos estos temas primero te invito a que te suscribas al canal y activen la campanita para que cada viernes te llegue un vídeo nuevo que estoy seguro que te va a ser de mucha mucha utilidad bueno la principal creencia rara que tenemos acerca de este destino es que necesitamos ser millonarios o tener muchísimo dinero para viajar a dubai y esto es completamente falso un viaje a dubai puede ser más económico de lo que puedas imaginar los costos elevados de los tiquetes se asocian más a la lejanidad del destino más que al hecho de ser dubai como en cualquier lugar del mundo a dubai aterrizan vuelos de aerolíneas de bajo costo las más conocidas u isair que desde destinos como sofía y ucares puedes encontrar vuelos según temporadas desde 20 dólares y pegasus airlines que desde estambul podrás encontrar vuelos directos desde 70 dólares el mayor gasto que implica viajar a dubai desde latinoamérica es el tiquete desde nuestro país a europa si ya te encuentras en europa puedes darte por bien servido pues tendrás muchísimas más opciones de viajar de una forma más económica aún si quieres saber cuánto dinero necesitas para viajar a dubai en esta tarjeta de arriba te lo cuento otra de las creencias cerradas que tenemos acerca de dubai es que dubai es un destino costosísimo otra de las creencias falsas acerca de dubai es que dubai es un destino costoso y la realidad es todo lo contrario en cuanto a hospedajes como en cualquier lugar del mundo podrás encontrar precios para todos los bolsillos hostales con habitaciones compartidas que van desde los 8 dólares como la oferta de hoteles de lujos es tan amplia en dubai los hoteles de tres y cuatro estrellas son realmente hermosos y muy económicos por ejemplo el hotel en el que me hospede durante mi estancia en la ciudad contaba con piscina gimnasio restaurante y mucha comodidad por tan solo 20 dólares la noche realmente económico verdad la moneda oficial de los emiratos árabes es el dirham emiratí un euro equivale aproximadamente a cuatro dirham te daré algunos de los precios que se manejan en cuanto a transporte de alimentación para que te hagas una idea de los costos de esta ciudad para transportarte tienes varias opciones una de estas es el metro para utilizar el metro deberás comprar esta tarjeta que cuesta 20 dirhams de las cuales siempre debes tener por regla general 8 dirhams de saldo el valor de cada etiquete es realmente económico y dependerá de la distancia que necesitas recorrer siendo 8 dirhams la cantidad máxima de dinero que puedas pagar por un trayecto en transportes como taxi karen o uber un trayecto de media hora te puede costar entre 16 y 20 dirhams y si necesitas atravesarte toda la ciudad aproximadamente unos 70 dirhams en cuanto a alimentación podríamos decir que un plato de comida en un restaurante local te puede costar entre 20 y 30 dirhams en restaurantes ubicados en las plazoletas de comida de los centros comerciales un plato te puede costar entre 40 y 50 dirhams comidas rápidas entre 25 y 35 dirhams bebidas como gaseosas jugos agua embotellada te pueden costar entre 5 y 10 dirhams aquí les comparto la factura de un almuerzo para cuatro personas en un restaurante italiano que incluía dos lasañas de carne una lasaña de pollo una pasta mixta y dos iced tea todo por 152 dirhams como pueden observar al hacer la conversión los precios son muy similares a los precios en europa y en eeuu incluso me atrevería a decir que los emiratos árabes unidos es un destino mucho más económico que países como los países bajos en europa francia o italia en algunas ocasiones cuando escuchamos hablar de dubai escuchamos que en dubai solamente hay carros de lujos y que las personas tienen como mascotas felinos exóticos como leopardos y tigres no esperes que al llegar a dubai encontrarás solamente carros de lujo si bien de vez en cuando al dar una vuelta por la ciudad puedes encontrarte algunos lamborghini ferraris y carros muy lujosos la verdad es que la mayoría de vehículos que transcurren diariamente en la ciudad son automóviles común y corriente como los que puedes encontrar en tu país ahora eso de que los emiratíes tienen como mascotas felinos exóticos actualmente es completamente falso en el 2018 el país emitió una ley que prohíbe la posesión de animales salvajes como mascotas así que no esperes encontrar esto cuando llegues a dubai algunas personas creen que en dubai todas las personas son ricas y que no existe la clase media y personas de bajos recursos a los ojos de un turista es difícil encontrar pobreza en dubai debido a que siempre nos movemos sobre las zonas más comunes y turísticas que por lo general se caracterizan por ser hermosas y despampanantes pero como en todos los países del mundo en dubai también existe la clase media y las personas de bajos recursos dicha población generalmente está conformada por trabajadores obreros expatriados de países vecinos como pakistán india bangladesh y otros en los emiratos árabes unidos predomina la religión del islam algunas personas creen que las personas que practican esa religión tienen la mente cerrada y que en dubai las reglas son muy estrictas con las mujeres y que hay muy poca diversión los emiratos árabes y en general los países donde se practica el islam han tenido fama de ser países estrictos con sus creencias y de mente cerrada a la forma de vivir occidental pero dubai al ser uno de los destinos turísticos más famosos en el mundo contrario a lo que se piensa suele ser un poco más permisivo diferentes creencias se han forjado en cuanto a la forma de vestir por ejemplo se habla de que las mujeres al visitar dubai deberán vestirse lo más cubierto posible y esto es completamente falso de hecho como mujer puedes vestirte como quieras las reglas de vestimenta sólo aplican en sitios de culto como las mezquitas donde como mujer tendrás que cubrir tu cabeza y hombros además de ingresar sin zapatos al igual que los hombres no podrán ingresar con pantalones cortos hablemos del alcohol la venta de alcohol en la mayoría de establecimientos está prohibida así que consumirlo de manera común será muy complicado puesto que sólo lo venden en algunos hoteles y lugares específicos y el costo del mismo es realmente alto pero el hecho de no consumir alcohol no quiere decir que no existan sitios nocturnos como bares o discotecas todo lo contrario dubai cuenta con algunos sitios nocturnos donde puedes disfrutar de una refrescante bebida o dispersar la mente fumando en argila otra de las creencias absurdas es que si vas a dubai no vas a poder comer carne en dubai no come carne el que no quiere de todas las creencias sobre este destino esta es la más fácil de desmentir pues en todos los centros comerciales puedes encontrar restaurantes de todo tipo comida china comida rápida parrillas comida italiana mexicana etcétera y te aseguro que en todos estos podrás encontrar una buena porción de carne si si existen muchos restaurantes veganos y algunos restaurantes locales donde no se consuma la carne y tal vez mucho no lo consumen por creencias religiosas pero de que puedes comer carne puedes comerla dubai es un destino inigualable que te recomiendo que visites si piensas viajar y estos datos te fueron de utilidad espero que le dejes un pulgar arriba si no estás suscrito al canal espero que te suscribas al canal para que cada vez les llegue un vídeo nuevo acerca de todo lo que tiene que ver con viajes experiencias recomendaciones que estoy seguro que te ayudarán a planear tu viaje de una forma más sencilla y más económica muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos el próximo viernes y